Con las TIC, los colombianos trabajan por un mejor país. Conozca a los embajadores TIC y su importante labor en las regiones. El lanzamiento de la segunda fase del plan Ejecutando y Conectando. La divertida historia del emoji. Cecilia Castillo, una productora de arepas de huevo que saltó al mundo digital. El Cyber Women Challenge reconoce el talento de las mujeres en ciberseguridad. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 enseñanzas de la serie web Emifan para enfrentar el ciberacoso. ¡Hola! Como siempre es un gusto estar conectados con ustedes para traerles historias cargadas de optimismo y que demuestran que con ayuda de las TIC podemos seguir trabajando por un mejor país. Esta labor la conocen muy bien nuestros embajadores TIC. Un equipo creado por el ministerio que viene trabajando por todas las regiones para enseñarles a los colombianos el uso seguro y responsable del entorno digital. ¡Hola a todos y a todas! Yo soy Alejandro Poveda y soy el embajador TIC. Un embajador TIC es la representación del ministerio en cada región. Este promueve el uso y la interacción responsable de las TIC. Un embajador TIC es una persona que tiene toda la capacidad, el entusiasmo, pero sobre todo la sensibilidad para llegar a través de cada charla y de cada palabra a muchas poblaciones y a través de esto tocar muchas vidas y que muchos puedan entrar a la buena onda del internet. Durante estos cuatro años he podido evidenciar que los jóvenes son receptivos, que quieren construir comunidades digitales fortalecidas. La buena onda la podemos contagiar mostrando el poder transformador que tiene internet, donde pueden buscar comunidades, ampliar su conocimiento y generar un liderazgo en internet. Nosotros vamos a tener una oportunidad perfecta para que nuestros niños sueñen, para que nuestros niños se rían, para que nuestros niños aprendan, se entretengan, también investiguen y también una oportunidad de protegerlos, porque así como hay cosas muy buenas, también hay cosas que tenemos que nosotros prevenir. Tú también puedes solicitar la charla en TIC Confío. De manera gratuita en nuestro portal web www.enticconfío.gov.co Para que niños, niñas y adolescentes aprendan sobre los riesgos digitales, cómo prevenirlos, dónde denunciarlos y ser buena onda en la red. Las áreas rurales del territorio colombiano se conectarán con 550 nuevas zonas digitales, las cuales llevarán internet gratuito 24-7 a sus habitantes. Estas zonas digitales son espacio de acceso público a internet, en las que cualquier persona puede conectarse desde su celular, tableta o computador portátil. Su área de cobertura es de hasta 7,800 metros cuadrados, aproximadamente el equivalente a una cancha de fútbol. Y su velocidad de navegación es hasta de 10 megabits por segundo para descargar contenido y hasta de 3 megabits por segundo para subirlo. Haremos de Colombia una sola red conectada con las oportunidades. Conectividad es equidad. A tan solo un mes del lanzamiento del plan Ejecutando y Conectando, la ministra Karen Audinen anunció la instalación de 250 nuevas zonas digitales rurales en los lugares más apartados. Estas se suman a las 300 de la fase 1, para un total de 550. Así se da cumplimiento al pacto digital con los colombianos. Estamos convirtiendo a Colombia en una sola red que conecte sueños. Hoy tenemos 250 razones más para soñar, porque nosotros como gobierno queremos dar oportunidades y una manera de poder dar oportunidades a la gente, al ciudadano, es llegando a las zonas más apartadas del país. Serán 250 zonas digitales que se sumarán a las 300 que ya estamos conectando en tiempo récord. Muy pronto llegaremos a las 550 zonas que tendrán conectividad con sentido. Conectar esta zona significa conectarnos con la educación, conectarnos con el trabajo, conectarnos con el comercio. Ahora, sin importar la distancia o el lugar, millones de colombianos tendrán más herramientas para educarse. Tener un servicio médico con el que puedan contar. Emprender adaptándose a estos nuevos tiempos para modernizar sus negocios. La llegada del internet a este lugar es una gran bendición, porque nos ayuda a estar en comunidad. La usaría para hacer varios cursos. Gracias señora ministra por darnos esta gran felicidad a nosotros los jóvenes rurales. Es como una forma de salir al exterior sin necesidad de salir de casa. Necesitamos el wifi para hacer los trabajos, para investigar. El internet no puede bajar videos y jugar. Estamos conectados con cada uno de los sueños de todos los colombianos, para que tengamos las mismas oportunidades. Y queremos llegar a muchas más. Y vamos a trabajar dentro del Ministerio TIC para poder llegar a cada rincón de Colombia. Porque sabemos que conectividad es equidad. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Los niños aprovecharán al máximo para poder estudiar, para poder ponerse al día en las tareas ya que no estamos asistiendo a clases. El ampliar la cobertura del internet en la comunidad educativa beneficiará significativamente y habrá un impacto positivo en la vida escolar de los estudiantes en medio de esta pandemia. Es muy agradecido y contento por esta nueva zona wifi que va a llegar a mi corregimiento. Los docentes van a tener más oportunidad de comunicarse con sus estudiantes y las personas que se encuentran en sus hogares van a tener mayor facilidad al enviar cada uno de sus trabajos. Ruth Cecilia Castillo es una barranquillera que aprendió a poner las herramientas digitales al servicio de su negocio de arepas de huevo y otras delicias de la comida caribeña. Una combinación exitosa entre los oficios tradicionales y la tecnología. Yo me llamo Ruth Cecilia Castillo Montero. Soy de aquí del Urbaco Atlántico. Tengo 62 años. Tengo 15 años de estar produciendo mis arepas de huevo con carne, de huevo solo, caribañolas, todos los friticos aquí en mi casa ahora con esta pandemia. Gracias a Dios me ha ido bien aquí en la casa. Esta mujer de la costa caribe colombiana decidió llevar su oficio tradicional a las plataformas digitales. La verdad es que a mí la tecnología me ha ayudado mucho a defenderme en todo esto. Le doy gracias a Dios y a mis hijas que con la tecnología que ellas me han ayudado a salir adelante y ayudarme a vender a domicilio. Ajá, por medio de Facebook yo vendo todos mis productos. Un claro ejemplo de que con perseverancia, amor y ganas de salir adelante se pueden superar todas las adversidades y estar en el bus de la transformación digital. Bueno, yo a estas personas que están así como yo afectadas por la pandemia les aconsejo que sigan adelante así como he seguido yo para que sigan a su familia adelante. ¡Suscríbete al canal! Los emojis, esos simpáticos símbolos que usamos en nuestras conversaciones de WhatsApp o por otras redes sociales han transformado la forma de comunicarnos. El 17 de julio se estableció como el Día Mundial del Emoji y para celebrarlo les preparamos la siguiente nota. El Emoji es una palabra que significa imagen en un carácter. Fue creado por el artista japonés Sigetaka Kurita en 1999 con el fin de sintetizar ideas como el clima, estados de ánimo o emblemas. Algunos investigadores los consideran como unidades lingüísticas pero estas unidades no se encuentran aisladas. Ellas hacen parte de las posibilidades de habla y están por supuesto que conectadas con la cultura. Lo usa uno como para expresar sentimientos. En ocasiones los uso porque es más fácil que escribir palabras. Entonces si me siento triste o feliz pues uso las caritas y es más fácil. Hay veces que tú quieres expresar algo pero las simples palabras no alcanzan. Los Emojis de una manera muy poderosa sí nos informan sobre la intención que tiene el hablante en el uso del lenguaje. Pero ojo, también los Emojis pueden crear confusiones. No todos los Emojis tienen un significado común. Nervios. ¿Cómo cuando estás con incertidumbre? Furioso. ¿Estrés? Uy, ese no... no di idea. Estos Emojis pueden ayudar a normalizar ciertas situaciones que siguen siendo tabú pero al mismo tiempo también pueden llegar a ser reduccionistas. Fundamentalmente ellos reflejan e interactúan con la cultura a través de la fuerza del lenguaje. En 2015 Emoji fue escogida como la palabra del año y el 17 de julio celebramos este genial invento que enriquece la comunicación y que cada vez consigue más adeptos. Esta expresión icónica sigue creciendo con nuevas representaciones para el disfrute de millones de usuarios en el mundo. ¿Sabes qué es el emoticón? Si tu respuesta fue la número 2, estás en lo correcto. El emoticón utiliza los caracteres del teclado como signos de puntuación, letras y números para representar una expresión facial o un objeto. A diferencia de los Emojis, que son personajes ya creados, los emoticones te retan a utilizar tu ingenio para crear nuevas representaciones. Pero debes asegurarte que la persona que lo reciba sea capaz de descifrar su significado, ya que poseemos distintos niveles de imaginación. Llega el Cyber Women Challenge, un evento en el que las apasionadas por la tecnología demuestran sus destrezas, resolviendo desafíos de ciberseguridad. Conozcamos un poco más sobre esta iniciativa con un especialista en seguridad digital. El incremento del uso de Internet a raíz de la pandemia generó un aumento de los ataques cibernéticos en el país. La seguridad digital es transversal a todas las personas y todas las organizaciones. Si bien es importante tener controles a nivel web, a nivel de infraestructuras, también debemos ser cuidadosos a quien le entregamos la información por medio de las diferentes redes sociales que manejamos o correos electrónicos. Por eso, es necesario que cada vez más personas se especialicen en temas de seguridad digital. Este es el caso de Luisa Osa. Un experto en ciberseguridad puede llegar a tener diferentes roles al interior de una organización, pero su deber ser es proteger la información y la infraestructura de ciberatacantes. Por estas razones, el Ministerio TIC y la OEA impulsan la iniciativa Cyber Women Challenge, que busca la inclusión de cada vez más mujeres expertas en ciberseguridad. Nosotros desde el Ministerio seguimos trabajando muy fuerte para cerrar las brechas de género y tener un país lleno de oportunidades para todos. Las participantes van a poder experimentar 50 desafíos, que son simulaciones y simulacros de escenarios reales que ven las empresas hoy en temas de seguridad digital. A través de estos retos y con entrenamientos especializados, participantes de todo el país han puesto a prueba su talento en ediciones anteriores, demostrando su potencial y liderazgo. Para mí, el Cyber Women Challenge fue una experiencia increíble, retadora y muy enriquecedora, que me permitió fortalecer mis habilidades en ciberseguridad y conocer a muchas más mujeres que se mueven en este campo. Es un evento que nos permite interactuar, generar contacto con otras mujeres que también son expertas en temas de ciber, además de eso nos permite aprender, mejorar nuestra hoja de vida, nuestras actitudes, nuestras habilidades y sobre todo trabajar en equipo. El primero de agosto será la cuarta edición del Cyber Women Challenge, en esta ocasión de manera virtual, un evento que espera seguir reconociendo el talento de las mujeres colombianas. Así que les extendemos la invitación a todas las estudiantes, a todas las técnicas, a todas las profesionales y con su conocimiento y con su talento nos ayuden a fortalecer el ecosistema de ciberseguridad en el país. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Con ese servicio los estudiantes van a tener más acceso a la investigación. Hay que ser bienvenidos a esa gestión por parte del Ministerio de la TIC. Podemos empezar a crear nuestras propias empresas. Empezamos creando, empezamos por Internet. A mis hijos también les va a servir porque van a tener, van a poder conectarse, van a poder conocer más del mundo. La llegada de este Internet a esta comunidad me tiene muy feliz, ya que por medio de ella, como estamos en esta pandemia, puedo hacer mi trabajo con más facilidad. Por Internet lo necesitamos para las tareas de los niños más que todo, para comunicarnos con los profesores, para ver las noticias sobre la enfermedad de la pandemia de COVID-19. Una nueva edición del Campus Party se llevó a cabo en Colombia, en esta ocasión completamente digital y de manera simultánea con más de 30 países en el mundo. Tres días de innovación y aprendizaje. ¡Hola a todos los campuceros! Les envío un gran saludo y espero que puedan disfrutar mucho de este Campus Party 2020. Campus Party Colombia fue el primer evento 100% digital que se realiza en Campus Party y este año tuvo una característica especial y es que el evento se convirtió en un evento global donde 31 países se unieron para crear contenido que aporte al reinicio del planeta. La forma de reinventarse fue cambiando un poco el chip y siendo creo que pioneros deben y darnos cuenta que el mundo digital es manejable, que el mundo digital está a nuestro servicio y podemos trabajar en PRODE. Y acudimos a esa fortaleza que tenemos los colombianos de cambiar, de acomodarnos y de aceptar el cambio. Ser pioneros es hacer un evento como estos, demostrarle al mundo que Colombia está hecho para grandes cosas. Gracias a todo el trabajo que está haciendo el Ministerio TIC, este alcanza en términos de conectividad, lo que permite es poder descentralizar el evento, sacarlo de Bogotá y poder permitir a la gente de región, que tal vez le queda muy difícil venir a Bogotá, que disfrute un evento como este. Fue un momento muy especial donde el MINTIC tuvo una participación muy importante y realmente pudimos visibilizar frente a diferentes actores todas nuestras iniciativas. Para el Ministerio y para Colombia fue una gran oportunidad haber estado en Campus Parte y a derecho semejante que se describió durante los tres días en su GOFPEC. Esperamos continuar trabajando juntos en los años venideros y que todo el público Campus Party cuente que el sector público y el MINTIC va a estar ahí presente. El Ministerio TIC y Microsoft firmaron un memorando de entendimiento que servirá para la reactivación económica del país mediante la expansión de tecnologías con sentido social. Para mí es muy importante esto que hoy está pasando con Microsoft y quisiera de verdad que hoy mismo pudiéramos mirar cómo podemos hacer ya el plan de trabajo. Cuente con nuestro compromiso absoluto en acompañarla en todos estos grandes proyectos de altísima ambición que tiene establecidos. Normalmente esto cierra la brecha que existe entre el campo y las ciudades. En la parte de conectividad con sentido social para nosotros abre oportunidades y estamos muy felices de que eso sea una prioridad del gobierno. Esta alianza traerá espacios de capacitación y certificación en competencias digitales, especialmente para quienes no cuentan con experiencia, para mejorar sus posibilidades laborales. Hemos decidido conectar 10.000 escuelas por 10 años. Ese es el proyecto 10K. Un proyecto que también está en mi corazón, que es el proyecto de los 100.000 desarrolladores. Y yo creo que ahí ustedes también podrían jugar un papel muy importante. La idea nuestra es generar esa red de conocimiento e impulso a los emprendedores colombianos. Así que nos encanta unirnos a lo que nos acaba de mencionar, porque eso nos permite traer no solo las tecnologías, sino la experiencia que tenemos. Microsoft, mi firma y tecnología con sentido. Desde el Mintic se promueve el fortalecimiento y modernización de los medios públicos. Este es el caso de Videósfera, una plataforma de video por demanda creada por la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena ha creado Videósfera, la plataforma donde podrás disfrutar de historias como la tuya. El que hoy tengamos Videósfera funcionando es gracias a egresados estudiantes y docentes que dieron sus productos para que hoy estuvieran en esta plataforma. Soy una maria mulata, pero no soy negra. ¿Y usted cómo se llama? La idea es que la plataforma todo el tiempo tenga obras itinerantes que se están rotando, donde se cuentan historias de diferentes regiones en diferentes géneros. La importancia que tiene esta plataforma es que permite que estas obras circulen, se apropien y que la gente pueda reflexionar sobre ellas. Para una plataforma como Videósfera lo primero que hay que tener en cuenta es al usuario. Que pueda acceder fácil, que pueda tener una navegación intuitiva, que sea agradable el entorno en que él entra. Tomen. Yo pienso que la experiencia que hemos tenido haciendo parte de este espacio tan maravilloso ha sido ese contraste que de pronto antes necesitábamos y que sufríamos los realizadores, pues no contábamos con plataformas tan amplias. Hace un tiempo fui testigo de todo. Las personas que están interesadas en conocer la plataforma pueden ingresar a www.videosferas.com Ahí pueden hacer un proceso de registro ya sea con su Facebook o con su correo electrónico y van a poder disfrutar completamente gratis estas obras audiovisuales. Me permite tener un diálogo multicultural. Es una charla, una conversación en el que te encuentras cara a cara con estos nuevos realizadores. Consideramos que es una plataforma que beneficia a nuestra región Caribe, pero a la vez también a Colombia en general que quiere conocer esas nuevas narrativas que están contando los nuevos realizadores de la región Caribe. En este mundo solo hay lugar para luchadores. ¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. La llegada al Internet a nuestra inspección nos serviría para empezar a implementar el teletrabajo, el estudio de nuestros niños, niñas y adolescentes y para el tema del comercio que es lo más importante en nuestra comunidad. El Internet podría ser un plus para que ellos puedan llevar sus microempresas y así poder expandir su mercado a nivel nacional. Lo importante de las zonas One Fire y del Internet presente en estas zonas rurales es la cobertura que van a tener los muchachos y las ventajas que van a tener para estudiar. Yo como comerciante lo utilizaría por lo menos para conseguir productos, para mirar los precios de los productos en el Internet, para navegar. Me alegra anunciar que Apps.co, el programa del Ministerio TIC, acaba de abrir la convocatoria para su programa de semilleros de emprendimiento digital, donde estamos buscando de manera virtual beneficiar a más de 17.500 colombianos en todo el país. Serán espacios de aprendizaje, experimentación e investigación para la creación de iniciativas digitales. Las personas podrán adquirir conocimientos sobre metodologías ágiles de emprendimiento digital, así como aprender técnicas para generar y priorizar ideas. Durante seis meses y en los 32 departamentos del país, se programarán jornadas de capacitación para los emprendedores del futuro. En estos semilleros aprendí nuevas maneras de emprender digitalmente. Además de que me apropié la tecnología para así desarrollar nuevos proyectos y potencializar mi carrera. Ingeniar nuevas maneras de aplicarla en esta y así poder ayudar a nuestra comunidad. Ingresa a la sección de noticias de Apps.co, consulta las fechas disponibles, inscríbete y participa de los semilleros de emprendimiento digital completamente gratis. Al final obtendrás un certificado que servirá para tu hoja de vida. No importa tu edad, no importa la región del país donde te encuentres. Si te interesa el emprendimiento digital, inscríbete hoy mismo. Adquiere técnicas para generar ideas y priorizarlas, fortaleciendo además tus conocimientos en el campo digital. Emifan se está posicionando como un referente para las familias colombianas sobre cómo enfrentar los riesgos en la red, especialmente para niños, niñas y jóvenes. Estas son las cinco cosas que no sabías hace un minuto. Quiero que ya pierdas el juego, chicas. El éxito que ha tenido la serie web Emifan del programa En Tic Confío ha llevado a muchas familias a prestarle mayor importancia a los riesgos de los entornos digitales. Por eso, en las cinco cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos cinco enseñanzas de la serie Emifan para enfrentar el ciberacoso. Llegó el momento de la verdad. Uno, no te sientas culpable. Si una persona es cruel o grosera contigo en repetidas ocasiones, debes tener presente que no es tu culpa ni mereces que te traten de esa manera. Ganaste. Felicitaciones. Dos, no respondas de forma agresiva ni tomes represalias. Muchas veces los agresores están buscando precisamente que reacciones de mala forma para exponerte y tergiversar las cosas. Tres, afronta la situación y da a conocer tu punto de vista. Debes hacerle saber a la persona que te está acosando que la situación es molesta para ti y pedirle con firmeza que se detenga. Cuatro, utiliza la tecnología a tu favor. La mayoría de redes sociales y apps te permiten bloquear contactos. Por eso, si estás siendo víctima de ciberacoso, puedes bloquear a esa persona y denunciar la situación. Cinco, busca siempre ayuda. Actúa siempre con la ayuda de tus padres o amigos mayores a los que les tengas confianza. Estas situaciones se deben enfrentar con el apoyo de las personas que te quieren. Si estás siendo víctima de ciberacoso o conoces a alguien que lo está haciendo, puedes informar la situación a caivirtual.policia.gov.co o reportar cualquier actividad sospechosa a teprotejo.org. Promovamos la buena onda en la red. Así termina Mastic Mejor País. No olviden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico direccionprogramamintic.gmail.com y participen en nuestras redes sociales con el numeral Mastic Mejor País TV. Recuerden que cualquier acción que se tome para enfrentar la actual emergencia depende principalmente de la forma como nos comportemos en nuestro día a día. Continuemos cumpliendo con las medidas de prevención. Nos vemos en nuestro próximo capítulo con más historias y acciones del Ministerio de las TIC. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!